Y desde la Green Expo escuchamos este relato de lo que es una realidad en tecnología eficiente y que además favorece la sustentabilidad a corto plazo. Nos encontramos aquí en The Green Expo en el segundo día de exposiciones. Tenemos el honor de que nos acompañe el ingeniero Odón de Buen Rodríguez. Él es director general de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía. ¿Qué tal ingeniero? Buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto. Pues le damos continuidad al programa de entrevistas por el 25 aniversario de la eficiencia energética. La eficiencia energética es reducir el consumo de energía para tener un beneficio. Es el proceso de consumir menos para tener el mismo nivel de luz en un cuarto, el mismo nivel de confort en una habitación. Una de las actividades más exitosas que existe en México en la eficiencia energética tiene que ver con las normas oficiales mexicanas. En general, hay una rentabilidad aceptable. Mi nombre es José Zavala Chávez. Dirijo el laboratorio de pruebas Advanced Wide and Wireless Laboratorios Sociedad Civil, que es un laboratorio que ofrece servicios de pruebas para equipo de telecomunicaciones en términos generales. Entonces, todos estos equipos que son probados tienen que también demostrar el cumplimiento de normas de eficiencia energética, como la norma 032. El objetivo que tenemos como empresa es ayudarle a nuestros clientes, a nuestros usuarios, a hacer las pruebas, además de telecomunicaciones, de eficiencia energética o de ahorro de energía. Nosotros estamos comprometidos con la eficiencia energética por un valor no solamente de mejorar la economía de los clientes o nuestra propia economía, sino con un valor que va más allá de ese ahorro económico. No por el hecho de que podemos pagar recursos, significa que los podemos desperdiciar. Nuestro compromiso va en ese sentido. El trabajo cotidiano de nuestro laboratorio es ofrecer a los clientes, a los usuarios de pruebas de telecomunicaciones esta actividad, demostrar el cumplimiento de especificaciones de telecomunicaciones. Pero hemos visto que además de eso, nuestros clientes también tienen que demostrar el cumplimiento de normas de eficiencia energética, como la norma Oficina Mexicana 032 de la Secretaría de Energía. El hecho de que estemos contribuyendo con algo, que están contribuyendo con una causa que es importante, mejorar nuestras condiciones de vida. Yo creo que todos podemos hacer mucho y nuestro granito de arena multiplicado por millones va a representar una gran contribución a nuestro país y a nuestro planeta. La página en internet es www.advance.com.mx Soy Daniel García, director general de Módulo Solar. Somos fabricantes de calentadores solares. Somos la fábrica más grande en Norteamérica y exportadores a Centro, Sudamérica y Europa de esta tecnología. Estamos en el giro de las energías renovables, específicamente en el calentamiento solar de agua. Somos fabricantes, distribuidores e instaladores de esta tecnología. Actualmente somos los líderes en México. De hecho, somos la fábrica más grande de Norteamérica de calentadores solares. Y nuestros productos exportan actualmente a países de Centro, Sudamérica y Estados Unidos de Europa. Bueno, la eficiencia energética es un tema relevante e importante porque tiene que ver con utilizar menos energía para poder hacer lo mismo o más. Y nosotros estamos en el siguiente paso, que es energías renovables. Es decir, aprovechar energías que son gratuitas e inagotables para poder resolver este tema. La eficiencia energética y las energías renovables son dos temas que van de la mano y que son complementarios. Bueno, nuestro compromiso es total. En realidad, nosotros estamos justo en el nicho donde permitimos a los usuarios de nuestra tecnología ahorrar energía. Y el compromiso es que nuestros equipos no solo cuenten con una garantía de vida útil, sino de desempeño. Por ejemplo, si tú adquieres un calentador solar de la marca de Modulo Solar, te podemos garantizar el ahorro de gas que vas a tener, que puede ir desde el 60 y hasta el 90% del consumo de gas. Sí, básicamente el principio de operación es muy sencillo. Si tú dejas una botella de agua expuesta al sol, se calienta. Y lo que hacemos nosotros, pero así como se calienta muy fácilmente, se enfría muy fácilmente. Lo que nosotros hacemos es desarrollar tecnología para capturar el calor de la radiación solar y almacenarla para que el usuario pueda utilizarla en cualquier hora. La radiación solar básicamente consta de un panel solar que genera esta agua caliente y de un tanque que almacene el agua caliente para que pueda ser utilizada justo cuando no hay horas de sol. Porque normalmente el uso de agua caliente más común, por ejemplo, en una vivienda, puede ser en la noche o en la mañana cuando no hay radiación solar disponible. Así como es muy sencillo calentar el agua de una vivienda y son sistemas paquete, trabajamos con grandes corporativos como Grupo Bimbo, Nestlé, PepsiCo, desarrollándoles soluciones para bajar sus consumos de energía en sus procesos industriales. Nos puedes contactar a través de nuestra página web, modulosolar.com.mx o el que quiera hablar por teléfono, 0800-999-5500. Gracias a ustedes. Bueno, muy buenas tardes, estoy muy bien, aquí de muy buen humor, aquí en la Expo, en la Green Expo, y bueno, pues emocionados presentando nuevos productos. Muchas gracias, bienvenidos. México tiene un enorme potencial, sobre todo en energías renovables, ante la apertura del mercado eléctrico. Este tipo de eventos hace acercar hacia la gente, crear más conciencia. México ha firmado tratados en el sentido de adherirse a la reducción de gases de efecto invernadero y bueno, pues este tipo de tecnologías y desarrollos puede ser un tema de negocio como tal, real, pero realmente un beneficio hacia el planeta, ¿no? Realmente estamos muy emocionados con esto. Este año se están cumpliendo 25 años de la eficiencia energética de nuestro país. Bueno, la compañía en sí está volcada a lo que son eficiencia energética. Dentro de nuestra visión vamos más enfocados a aprovechar las 24 horas de sol en el tema de, digamos, los inversores fotovoltaicos o en la parte de la división de energía solar. Sin embargo, tenemos otras divisiones, como es las sistemas de welding, donde nuestros equipos están enfocados a consumir menos energéticos para soldar. Estamos enfocados al conocimiento de la soldadura perfecta y bueno, en el tema solar nos volcamos a crear la energía en una generación distribuida. Por ejemplo, el petróleo, los grandes energéticos que hay actualmente en el país nos han dejado a la humanidad un energético altamente denso, pero escaso. Dependiendo de la teoría económica o a quién le pregunten, pero no va a durar más de 200 años como lo estemos consumiendo. Dentro de la visión de Fronius en tener una generación distribuida, es decir, generar energía en el lugar donde la estás requiriendo, tenemos estas soluciones fotovoltaicas que van enfocadas a residencias, a pequeño comercio, donde puedan generar su propia energía. La generación o la eficiencia energética la logramos cuando tenemos que generar mucha energía en una planta de petróleo y la tenemos que transmitir. Hay grandes pérdidas de energía en la transmisión. Si la generamos donde el usuario la requiere, tenemos un ahorro energético importante que trae un beneficio al planeta como tal. Definitivamente es algo real que puedan tener un ahorro en el corto plazo. Agradecer realmente el tiempo, que nos puedan abrir la puerta de sus casas. Estamos aquí abiertos, tenemos oficinas en Monterrey, en Puebla, nos pueden encontrar en la página de www.fronius.mx y por favor estamos abiertos a sus preguntas, dudas, podemos atenderlas. Perfecto Vladimir, pues muchas gracias y muchas felicidades por sus productos y mucho éxito aquí en The Green Expo. Continuamos amigos. Muchas gracias. Es importante ver lo que uno adquiere en esa perspectiva del ciclo de vida. Yo los felicito mucho por esta iniciativa. Sé que les ha costado mucho trabajo y estaremos muy atentos a este producto que refleja el trabajo de mucha gente, los que están en la CONAE, la CONUE, el FIDE, iniciativas dentro de Pemex, gente de la industria asociada a estos temas. Yo creo que es una iniciativa importante y por lo tanto los felicito mucho. Hemos llegado al final y quiero agradecer y felicitar la exhibición del Museo del Automóvil, que por cierto cuenta con una biblioteca para consulta del público en general. Yo soy Paula Machadri, no dejes de escribirnos porque en Propulsión la comunicación es en ambos sentidos. Gracias por ver el video.